Uso la facultad potestativa y únicamente me referiré a la fracción primera del artículo 8 del dictamen que nos ocupa. Es obvio y es claro que tienen el derecho a organizarse, pero el límite de todo derecho es la ley y la constitución, y en eso se fundan nuestras reservas. Recuerden que nada debilita más que el éxito permanente. En el artículo 8, ustedes proponen trasladar ciertas funciones a la oficina de la presidencia. En uso de mi derecho de voz en la tribuna, yo le hablo al pueblo de México, a los equipos jurídicos, y tal vez con la inserción de la posición de mi grupo parlamentario, el PRI, en el diario de los debates, al público de otro tiempo. Vengan razones jurídicas. No es constitucionalmente válido trasladar funciones materiales y ejecutivas a la oficina de la presidencia, pues estas se encuentran reservadas a las secretarías de Estado de conformidad con el artículo 90 constitucional. La disposición constitucional establece expresamente que queda en el ámbito de las secretarías de Estado la distribución de los negocios de la administración. Por lo tanto, la oficina de la presidencia no entra en el ámbito de distribución de funciones materiales. En concreto, el diseño del gobierno digital, del gobierno abierto y de datos abiertos actualmente adscritos a las secretarías de la función pública y de gobernación no pueden trasladarse a una oficina de gobierno que si bien corresponde a la administración pública centralizada, no tiene por disposición constitucional la jerarquía normativa necesaria para ejercerlas. Muchas gracias.